Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre adorar y a Él, a Cristo nuestro Dios y Rey. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre adorar. Oh Dios, que en la emullación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno, los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas Así terminará hecho pedazos en el becerro de San María. Puesto que siembran viento, cosecharán tempestades. Espiga sin brote no produce harina, tal vez la produzca, pero la devoraran extranjeros. Efraín multiplicó los altares de pecado y fueron para él altares de pecado. Para él escribo todos mis preceptos. Son considerados cosa de otros, sacrificios de carne asada. Sacrificaron la carne y se la comieron, el Señor no los acepta. Tiene presente su perversión y castiga sus pecados. Deberá enredornar a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos en cambio son plata y oro, hechura de manos humanas. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan. Que sean igual los que lo hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor, él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Israel confía en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya. El Señor esté con vosotros. El Señor es tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo y después de echar al demonio el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a Dios. El evangelio de hoy nos reenvía varios temas. El primero es otro de los milagros de Jesús. Va mostrando quién es Jesús. Él que es la palabra hace que este endemoniado mudo recupere la palabra, pueda hablar. Y es en el fondo un signo de lo que Jesús hace. Habla, Él es la palabra del Padre. Pero cuando ven los fariseos, sobre todo, que Jesús hace milagros y son evidentes porque conocen a las personas que los reciben, porque saben bien de que va la historia, de que aquí no hay engaño y ya no pueden pensar, bueno, aquí se ha confabulado con este o con el otro. Si no, es gente que todos conocían de toda la vida y ven que no pueden rebatir esos milagros. Entonces viene la respuesta absurda y que demuestra la mala fe. Dicen, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. O sea, Jesús, lo que está es endemoniado. El que es el bien pasa a ser el mal. Y claro, sin darse cuenta a ellos, lo que es el mal pasa a ser el bien. Y eso, por desgracia, en nuestra sociedad se ve, pero tantas y tantas veces. Nos recuerda un poco lo que decía la primera lectura cuando se habla de aquellos que han constituido reyes, o sea, los que gobiernan. Lo hacen sin contar conmigo. Las autoridades que pasan de Dios. Y eso hace que el pueblo, por imitación, también pase de Dios. Y se vaya haciendo sus ídolos. En nuestra época, los ídolos ya no son dioses entendidos como tales, pero sí que son dioses. Son las ideologías de cada época. La ideología de género, las ideologías políticas. Tantas cosas que se van transformando en dioses. Y se hace anatema, o sea, se excluye de la sociedad a todos los que no sigan estas ideologías. Cuando se habla más de libertades es cuando menos libertades hay. Todo controlado absolutamente por el Estado. Donde te dice que eres libre, pero sí, ¿libre de qué? Has de pensar cómo piensan ellos, si no, no eres de esta sociedad, eres de otro mundo. Y entonces aquí no vengas con derechos, no vengas con nada. Aquí hay que seguir las directrices, las ideologías. En lo privado, de momento, sí es una cosa muy privada dentro de tu casa, pero hasta cierto punto también. Porque es un problema realmente estas ideologías que están creciendo y que nos están imponiendo y que quieren imponer incluso a la misma Iglesia. Diciéndoles que, bueno, que primero son las ideologías y todo lo que sea compatible con estas ideologías vale. Pero lo que no es compatible con las ideologías ha de ser demonizado. Y así la Iglesia hoy es demonizada porque la Iglesia no está con las ideologías. La Iglesia está anticuada. Y eso llevan diciéndolo dos mil años, que la Iglesia está anticuada y que la Iglesia no está con las ideologías de cada momento. Y por eso hay que ir contra la Iglesia. La única ventaja que tenemos en la Iglesia es que Cristo está en ella. Es que Dios es el Señor y fundador. Es que nos envía a su Hijo y su Hijo estará presente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que hemos de hacer es no vendernos a la ideología de turno, sea cual sea, en cualquier época, sino vendernos a lo único que vale la pena. Que es a Cristo y a su Evangelio. Y por eso es el cristiano de estar formado en el bien y en la verdad de Dios, que busca el bien y la verdad para los hombres. Y continúa diciendo que Jesús va recorriendo las aldeas, enseña en las sinagogas, proclama el Evangelio del Reino, cura toda dolencia, y dice que cuando ve las muchedumbres se compadece de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Y que decía Jesús a aquellas que estaban extenuadas y abandonadas, venid a mí, que soy humilde de corazón, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, lo veíamos el otro día, acoged mi yugo, o sea, mi enseñanza, la enseñanza de Cristo que salva, porque Él es el único Salvador. No nos salva, como muchos piensan, la economía, no nos salvan los partidos, no nos salvan todas las ideologías del mundo. El único Señor y Salvador es Cristo, y no hay otro. Y entonces se entiende bien lo que dice después, la mies es abundante, los trabajadores pocos. Robad al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Es ese esfuerzo de oración y de apostolado que nos ha de llevar a que haga cada vez más, por parte de cada cristiano, que hayan más vocaciones, no solo vocaciones cristianas, que son importantísimas, sino sobre todo vocaciones a ser pastores, trabajadores de su mies. Si algo ha fallado en los últimos 60 años, han sido los pastores, esto es evidente, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta. Si algo falta hoy son pastores, pero pastores según el corazón de Cristo, para tener pastores al servicio de las ideologías, no hace falta tener pastores. Lo que se nos pedía clásicamente, santos pastores que lleven al pueblo a Cristo, que lo lleven a la salvación, que lo lleven a vivir cristianamente, y así es como cambia el mundo, haciendo cristianos de verdad, siendo cristianos siguiendo el Evangelio, el mundo cambia. Cuando creemos que las ideologías cambian el mundo, en parte tienen razón, pero lo cambian a peor, lo cambian, y además las ideologías son cambiantes. Si uno se va, cuando uno va teniendo años, se va dando cuenta, las ideologías que habían en los años 60, o 70, o los 80, o los 90, o ahora, que siempre van cambiando, porque no tienen éxito, porque se dan cuenta del fracaso de cada generación, y entonces lo van siempre cambiando, y siempre diciendo que todos los demás lo hacen todo mal, que hay que seguir esas cosas que es lo moderno. Y nosotros no es que seamos lo antiguo, hemos de ser de los de Cristo, Cristo ayer, hoy y siempre, Cristo en su esencia inmutable, en su doctrina importante, el de siempre, pero que vigila, quiere, el bien de todos, y ese bien de todos es la renuncia al pecado, la renuncia al diablo, el buscar el bien, el seguir los mandamientos de Cristo, y el construir una sociedad basada en el bien y la justicia, y no simplemente en un falso libertinaje que no sirve para nada, que se va transformando siempre más en una dictadura de las ideologías. Pidamos al Señor que nos convierta siempre a Cristo, que lo conozcamos, lo amemos, nos demos cuenta de la importancia de serle fiel, y de esta forma lleguemos un día con Él a la vida eterna. A la vida, a la vida, a la vida eterna, a la vida eterna. Oremos por todo el pueblo santo de Dios Para que introduzca en la plenitud de su santa iglesia a los no cristianos y a los no creyentes Roguemos al Señor, te rogamos Para que inspire a los gobernantes pensamientos de servicio y entrega al bien común Roguemos al Señor Para que libre al mundo del hambre, del paro y de la guerra, roguemos al Señor Para que conceda a nuestro pueblo la paz, la justicia, la libertad y el bienestar, roguemos al Señor Por las víctimas y afectadas por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería Para que se abstenga lo más pronto posible del remedio para combatir esta pandemia Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad, esperanza y acreciente nuestra fe Roguemos al Señor Y para que acoja siempre nuestra oración, roguemos al Señor Oh Dios, que sabes que la vida del hombre está sujeta a tanta necesidad Escucha las preces de los que te suplican y cumple los anhelos de los que ponen en ti toda su esperanza Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas Señor Jesús Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor le da a los hermanos este sacrificio para la gloria de su Dios, para nuestro bien y de todas sus santas iglesias. Que la oración consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar de la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado a Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. La noche de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. De José María y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya va a estar atrás. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya va a estar atrás. Gracias. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias. 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 Gracias.